¿Qué es los medicamentos? Los medicamentos sin duda crean reacciones en el organismo, porque ellos mismos tienen una farmacocinética, pero también depende del organismo que los reciben. Está demostrado que hay fármacos usados, sobre todo en el tratamiento de las afecciones psiquiátricas, que generan dependencia. Hay que ir con cuidado con ellos y también retirarlos paulatinamente. Otros, como los antibióticos, a veces se consumen excesivamente y lo que hacen es que provocan resistencias bacterianas que son muy nocivas. El efecto de otros medicamentos también depende del estado físico de la persona. Me refiero a esas que tienen enfermedades asociadas o por su alimentación. Es muy importante desaconsejar siempre, en cualquier caso, la automedicación. Es verdad que hay una automedicación responsable, habitual, cuando uno ya se conoce de esos síntomas menores. El autocuidado de la salud es importante, pero la automedicación, sin venir a cuento, y sin consultar con un especialista, la que no es responsable, es muy nociva para su salud.